¿Dónde están todas mis cosas? Sí, a ustedes les ha pasado que cuando están mucho tiempo en su casa, en su cuarto, se empiezan a preguntar, ¿dónde están mis cosas? Yo las había dejado aquí, mi ropa, pues algún otro artículo. A mí me pasa eso, en particular con los libros. No sé si a ustedes les pasa que quieren retomar algunas lecturas, pero ya no saben dónde dejaron sus libros. Y entonces, pues justo quería compartir con ustedes esas inquietudes y pues a ver si a ustedes también les ocurre. Y justo al respecto de dónde están todos mis libros, eso tiene mucha relación con un libro que fue compilado a partir de preguntas que un escritor francés del siglo XX se hizo, que se llama Georges Pérez. Yo tengo un libro de él que se llama Lo Infraordinario, y este libro del que yo les hablo más bien es Pensar Clasificar. Ahí básicamente lo que él se pregunta es, entre muchas otras cosas, ¿dónde están todos mis libros? ¿Cómo los ordeno? Por tamaños, por colores, ¿dónde están todos y en qué escenarios los coloco? Entonces, se me hace un ejercicio muy interesante para hacer y de paso ordenamos un poco nuestro espacio de lectura. Los invito a que me acompañen justo en esa búsqueda de esas respuestas y que vayamos explorando así ustedes en casa sus propios escenarios de lectura, sus propias colecciones de libros y pues lo hagamos juntos y pues Pérez que está con nosotros para ayudarnos a formular esas preguntas. La primera pregunta, sitios donde se pueden poner los libros. Él empieza con habitaciones, cuartos, espacios en la casa donde se pueden guardar libros. Por ejemplo, no sé si alguien guarde libros en la cocina, qué tipos de libros guardarían. En el baño, ¿alguien guarda sus libros en el baño? ¿Qué otros escenarios? ¿Un pasillo? ¿Ustedes dónde guardan sus libros? Yo como tal, en mi habitación, en mi cuarto, guardo los libros. Y en específico, sitios un poco más reducidos y más específicos mobiliarios donde se guardan los libros. Yo los guardo arriba del duro, como tal, no es algo muy complejo, están cerca de mi cama, están muy al alcance. También podríamos explorar otras maneras, otros lugares, pueden ser junto a la ventana, ¿no? Esa es una idea que nos dio Pérez, que podríamos realizar en un cajón, en una maleta. ¿Dónde más se les ocurre que podríamos guardar estos libros? ¿O dónde ustedes los guardan? Que sea diferente. La segunda pregunta, cosas que no son libros y están entre los libros. Pueden ser cosas que estén relacionadas con la lectura o que no. Está muy interesante este ejercicio de ver qué objetos están conviviendo con estos otros objetos que son los libros. Estaría interesante que ustedes también hicieran este ejercicio para ver qué otros elementos conviven con su espacio de lectura que tengan o no que ver con la lectura, ¿no? O quizá sí tienen que ver y nunca nos lo habíamos planteado, ¿no? Estaría muy padre que nos pudieran compartir esto en los comentarios, en la parte de abajo, y que nos compartan de qué manera ustedes se relacionan con estos objetos y con la lectura. La número tres es modos de ordenar los libros. ¿Ustedes cómo ordenan sus libros? ¿O cómo los desordenan? ¿O cómo creen que no los ordenan? Pero en realidad siempre ordenamos o disponemos de alguna forma los libros. George Pérez justo dice, pues puede ser por orden alfabético, por colores, por tamaño, por año, por prioridad de lectura, por ejemplo, o por temas. También estaría muy interesante hacer este ejercicio de, pues, clasificarlos por temas, o quizás si ustedes ya los clasifican por temas, pues estaría muy interesante que nos compartieran por qué temas los comparten. Y justo en este ejercicio, pues, vemos qué libros son los que más elegimos para nuestra colección, ¿no? A lo mejor de ciencia ficción, a lo mejor novela, a lo mejor cuentos, cuentos de terror. Quizá en este sentido en el que no hemos podido leer estos libros que tenemos pendientes y que, pues bueno, está pasando la cuarentena y aún así no está ocurriendo y no los estamos leyendo, podríamos pensar que es porque no hemos encontrado los momentos que más nos gustan para leer o, no sé, las posturas que más nos gustan para leer. Quizá no hemos encontrado los lugares en nuestros espacios de lectura que más podrían ser interesantes para realizar estas lecturas y al no haber explorado esto, pues, a lo mejor por eso no hemos encontrado la manera de terminar estos libros que prometimos leer y nos autoengañamos y, pues, no cumplimos y los invitamos, las invitamos a que realicen sus propias exploraciones y, pues, igual nos comenten abajo, en los comentarios, cuáles fueron sus top 3, top 2 o una que les haya gustado mucho y, pues, muchas gracias por acompañarme en este espacio, fue muy divertido y nos vemos hasta la próxima. Gracias.